Nos encontramos en el Salón Gourmet 2013 en IFEMA, en Madrid y estamos ahora mismo con lo que más éxito está teniendo dentro del Salón La Cata, la marca España, el gobierno de España, paga esta cata y paga un poco el nombre ¿Cómo te llamas? Yo soy Alberto Moya Alberto Moya Nero del pabellón Aceites de Oliva de España 2013 ¿Sabes que tienes una lista de espera de 30 personas por cada hora? Ya para hoy y para mañana están llenas las horas, ¿lo sabes, no? Sabemos que estamos, la verdad, con un éxito importantísimo y tremendo que a la gente le está gustando mucho todo el tema de conocer un poco más del aceite de oliva y bueno, lo que les estamos presentando es un poco una cata aplicada que empiezan probando el aceite de oliva, después pasan por las aceitunas para conocer cómo son y después pasan por un gazpacho, siempre preparaciones que todo el mundo conoce, les interesan Hemos puesto un gazpacho, cada uno está hecho con uno de los aceites de oliva después hemos hecho una ensaladilla rusa y por último hemos preparado un escabeche de mejillones El escabeche de mejillones lo que tiene es la unión o conjunción entre, aquí donde lo veis, está mezclado el aceite de oliva con el vinagre de jerez A nosotros nos interesa mucho todo lo que es producto de España y bueno, sobre todo porque somos los mayores productores de aceite de oliva tenemos 260 variedades de aceituna y bueno, nuestro más directo competidor Italia solamente tiene unas 35, estamos años luz de ellos y bueno, pues os animo a todos a que vengáis a ver el Salón del Gourmet 2013, 2014 y 2015 y que cada vez consumáis más aceite de oliva Nos encontramos ahora mismo en la sala donde se está preparando, ahora mismo está cerrado al público pero estás haciendo, como quien dice, el making of, la preparación ¿Cuántas personas por cada cata? Se catan 40 personas Hay 40 personas que tienen el privilegio de entrar a la cata donde tú les guías a través de la cata y luego tienes otras 30 personas en lista de espera por si falla alguien Exactamente, de suerte no tenemos hueco ya este año pero... Explícame por qué eliges este orden, para que la gente que lee moda y gastronomía lo pueda entender Bueno, primero empezamos por el aceite, que el aceite me gusta que se pruebe en estado puro después un reconocimiento de la aceituna, que como veréis, dependiendo de la variedad tiene una forma o tiene otra Vale, vamos, explícame un poco la variedad de aceituna que has puesto aquí, Leo Ahí tenemos la albequina, que es la que está en el cacharrito rojo La más pequeñita Sí, la más pequeñita ¿Albequina de qué...? Arbequina es una aceituna que se da en la zona de Cataluña y que se da en la zona también de Aragón y en algunas zonas de Sevilla y Andalucía Bueno, pero sobre todo, y en Mallorca también hay mucha Pero vamos, es sobre todo una aceituna que se da en el norte Después tenemos una cornicabra, una aceituna típica de Toledo Una aceituna típica de Madrid Y por último tenemos una ocilulaca La ocilulaca es una aceituna con un aspecto parecial de una manzanilla y es una aceituna que se da en la zona de Andalucía Después, cuando ya hemos probado las aceitunas y el aceite, pasamos a probar ya elaboraciones típicas de una casa española Eso es un gazpacho, una ensaladilla rusa, un escabeche Entonces, pues bueno, en el gazpacho, pues es un gazpacho normal que lo único que hacemos siempre con las mismas cantidades de todo Y lo único que hacemos es al final... Cambiarles el aceite, ¿no? Claro, cambiarle el aceite Y eso, cuando la gente está haciendo la cata, lo que nota es que ha cambiado mucho el plato Y en la ensaladilla lo mismo, hacemos la misma técnica, que es hacer una mayonesa utilizando aceite de oliva virgen extra Cambiamos la versión de aceite en cada una de ellas y luego la mezclamos con una base de ensaladilla Y vemos que hay unas grandes diferencias cuando se elabora así Y por último, pues la mezcla del escabeche, que es la mezcla entre vinagre y aceite de oliva Y entonces conseguimos una técnica, que es el escabeche Pues me parece, Alberto, todo súper interesante Muchas felicidades por el éxito que estáis teniendo Para Alejandra Yañez, modo de gastronomía, aquí, desde el Salón Gourmet En el making of de la cata de aceite de oliva español, para la marca España Gracias